La Nueva Alegría Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay mi amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Amor, eres mi vida, eres mi cielo Y la estrella que alumbra en la oscuridad Te amo Y de parte de mi, para ti Jennifer Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay mi amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Amigo Amigo Dedícasela Tómala de la mano Dile en cuanto la amas Y ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar Esa es la nueva alegría Hasta el amanecer no amas Apretaíto, apretaíto, apretaíto Apretaíto, apretaíto, apretaíto Apretaíto, apretaíto, apretaíto Gracias por ver el video.